Gracias. No estábamos matando, nos cayó la banda de guerra. Déjenme hablar, por favor. A ver, pues. Claro. Si me gritan a los ciudadanos va a poder. Ya les estoy ofreciendo a hablar. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Claro. ¿Está de acuerdo? A ver, ok. El miércoles... ¿Me confirme, doctor? ¿Puedes saber? ¡Venme una vez! Sí, por favor. También lo siguen en el momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!